¿Cómo están, amables televidentes? Tengan ustedes muy buenos días. ¿Cómo va la semana? Con noticias bastante tristes, bastante preocupantes por la ola de muerte que estamos informando, ¿no es cierto? Ya van dos días consecutivos en los que se da a conocer la muerte de ciudadanos. El primero fue el guaralino en la playa Chorríos y el día de ayer un sujeto que al margen de tener una serie de denuncias policiales, penales, judiciales, el día de ayer fue víctima del atentado con subsecuencia muerte de parte de otro sector, de otro sector de personas que están o viven al margen de la ley. Este sujeto que se le conocía con el apelativo de Mamanchura perdió la vida a manos de sicarios. Y esto ocurrió pasado el mediodía. José Luis Serpa Carrera, de 38 años de edad. Las imágenes que nos proporciona, gracias a Jaque Mate, noticias de nuestro colega Alexander Palacios, son las imágenes en las que son los instantes previos que pasa una motocicleta lineal y luego se escuchan los disparos. Vamos a escuchar, Jordan, estos instantes en que hay una motocarga que pasa primero y detrás de él viene una moto lineal con dos sujetos. Vamos a darle el volumen. Está estudiando la Policía Nacional para determinar sobre la moto hallada. Son varios disparos los que se escuchan y este vehículo blanco que pasa después del sonido intenta parar. Son cuatro detonaciones y este vehículo blanco voltea la mirada para ver qué ocurrió. Miren ustedes, en los precisos instantes pasa esta motocarga azul, sobrepara y viene esta moto lineal a toda velocidad. Escuchemos los impactos. De cuatro a cinco tiros y este vehículo blanco sobrepara para mirar qué pasó. Y en esos instantes se da a conocer la caída de un hombre que estaba muy cerca a Fundo Palmira. Este negocio donde hay una gran cantidad de personas que van y vienen, sobre todo a esa hora que empieza la atención, estaban terriblemente asustados. Incluso los integrantes de una construcción también estaban sumamente preocupados porque eran muy cerca, muy cerca los impactos de bala. ¿Qué pasó? Según se ha podido conocer, ¿no? Según se ha podido conocer. No sé, Jorgen, si podemos poner este pequeño video sin el audio. Por favor, nos llegó este video de los integrantes de construcción, una casa cerca a este lugar y donde todos estaban visiblemente asustados. Los impactos de bala, entre cuatro a cinco impactos de bala que se escuchan. Luego de pasar veloz, la moto lineal estaba pasando rápido. Miren la velocidad de este vehículo motocar con la velocidad de la moto lineal que pasa en estos instantes y luego la detonación de cinco impactos. Bien, ahí está incluso el vehículo. Y también nos enviaron a Poder Informativo este video de una construcción. Brevísimo, pero estaban asustados porque se escuchó demasiado cerca y luego de ello la aglomeración de la gente en el cuerpo de este hombre que había caído con los impactos de bala, que finalmente se identificó como José Luis Serpa Carrera, conocido entre los amigos como Mamanchura, popularmente hablando con el apelativo en el bajo mundo. Miren ustedes, los albañiles de esa construcción muy cerca de donde ocurrió el hecho, nos hacen llegar y estaban sumamente nerviosos y preocupados de lo que estaba ocurriendo a esa hora del día de la mañana. Cerca al Fundo también del Sistema 2000. Entre ese lapso, Palmira y Fundo 2000, es que ocurrió este lamentable hecho que ya es conocido. Vamos a, en horas de la noche, Jordan, en horas de la noche la policía ha encontrado una moto lineal. Al parecer serían los que habrían utilizado estos sujetos para darle muerte a Serpa. Vamos a escuchar también este hallazgo por parte de Serenazgo que inmediatamente llamó a la policía de Cruz Blanca para llevar la moto y continuar con las investigaciones. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama este pasaje, mi estimado, por favor? Ah, señor, ¿cómo se llama el pasaje? Eulogio Martínez es el nombre. Y ahí está, señor. Según el video que hemos observado antes del tema del sicariato, tiene similitud, pero no estamos afirmando que es. Pero tiene bastante similitud, ¿ya? Lo que podemos informarle a esta hora de la noche, noticia de último minuto. Se presume que esta podría ser la motocicleta que sigue empleado por los sicarios para asesinar a una persona de acá del Distrito de Santa María, como fuera en vida, José Luis Serpa Carrera. Hemos tenido la oportunidad de observar el video de la Cámara de Vigilancia. Y a mi criterio personal, coincide la característica de la moto, pues no estamos afirmando. Y este es un trabajo de la policía. Ellos ya van a realizar como corresponde para poder determinar si pertenece o no pertenece al grupo que ha participado en este hecho de sangre que se suscitara hoy en horas de la mañana cuando los relojes marcaban las 9 y 40 en el frontis del Fundo Palmira. Estamos en el frontis del pasaje Eulogio Martín del Distrito de Santa María donde el serenazgo campiñero ha hallado esta motocicleta escondida entre unos parajes. Ha hecho las coordinaciones con la comisaría de Cruz Blanca. Ellos también ya están acá presentes. Y van a trasladarlo, pues como corresponde a la dependencia policial en un asistente. ¡Cuidado! Casi se dio la sequía. Casi se dio. Ah, ya. Pero casi se dio. Bueno, entonces ya lo saben, señoras y noticias de último minuto. Para todos los seguidores de la plataforma de digitales FQMate, se ha hallado esta motocicleta que habría, se presume, podría haber sido empleado en el sicariato en horas de la mañana de José Luis Serpa Carrera. Es una Nexus 250, que bueno, para veces también es canuclada. La placa 024DC, 024DC, sería placa original, no sabemos si es robada o no, no podemos afirmar todavía. Bueno, en este momento entonces va a ser trasladada la comisaría en la tolva de El Serenazgo Campiñero. Noticias de último minuto que compartimos para todos los seguidores de la plataforma digital FQMate, que no siempre llevándole la información de primera mano, en directo también para Cable Norte, Canal 15, en la provincia hermana de Barranca con la señal de conocable. Estamos en directo también para la señal de conocable en estos instantes, señores, llevándole la información de primera mano. Noticias de último minuto. Se ha hallado esta motocicleta que podría haber sido empleado, repetimos, en la acción de delincuencia en el sicariato que se dio frente al Fundo Palmiras en horas de la mañana. Esta es la noticia de último minuto que estamos compartiendo para todos ustedes en directo. Bueno, ya con la ayuda de la policía mismo de El Serenazgo, acaba de ser subido a la tolva de lo que es este delta de El Serenazgo y con ello para ser trasladado a la comisaría como corresponde para las investigaciones del caso. La placa 0204DC, repetimos, 0204DC es la placa, la placa que registra. Al parecer es placa oficial, al parecer es placa oficial. Podría haber sido hurtada, robada otros días. Bueno, ya lo saben entonces, señores. La información que estamos compartiendo a esta hora de la tarde en directo, en exclusivo para todos ustedes, para todos los seguidores de la plataforma digital de Jaquemate, como siempre, llevando la información de primera mano en directo también para Cable Norte, Canal 15 y en la provincia hermana de Barranca con la señal de Conocable. Ahí está entonces, ya va a ser trasladado esta motocicleta a la comisaría de Cruz Blanca o a Depín, que no sabemos, ya va a ser trasladado, señores. Entonces, placa 0204DC, ahí está, es el modelo. Pueden observar que en estos instantes, con el apoyo de la unidad de serenazgo de la policía de Cruz Blanca, va a ser derivado. Nos imaginamos que Cruz Blanca, pero en realidad creo que para las investigaciones corresponde que sea la Dipín Crihuacho. Información de últimos minutos desde el pasaje Eulogio Martínez. Retenemos con más información, continuamos también a través de Cable Norte, Canal 15, y en la provincia hermana de Barranca con la señal de Conocable. Permiso. En este trabajo en conjunto de la policía con el serenazgo de Santa María, se ha logrado entonces encontrar este vehículo, no es que hayan hecho un operativo, sino que se encontró esta moto lineal y todo es indicar que es la que habría participado en el homicidio, en el sicariato de Serpa. Por eso es que las imágenes de una cámara de seguridad que ya están en manos de la Policía Nacional van a ser cruciales para darle pixel por pixel, cuadrante por cuadrante para encontrar la placa, o por lo menos características, porque ya sabemos que las placas a veces las clonan, las características de la moto para identificar, porque ahí deben tener huellas también. Y aquí hay una observación, se lo vamos a decir también en persona al general y al coronel jefe de la división policial. ¿Por qué no usan huevos? Cuando encuentran guantes, cuando encuentran algún objeto, algún vehículo, borran las marcas, o por lo menos sobreponen las marcas de los policías, de los serenos, en un vehículo que es materia de prueba del delito. Siempre hemos visto que encuentran un tico y todos abren las puertas con las manos al aire libre. Y nosotros entendemos, y no es porque lo hayamos visto en las películas que emiten Estados Unidos, sino porque en las conferencias de prensa que nos brinda la misma policía, dicen que hay que utilizar los guantes correspondientes para no... Tiene un término, se me va, para no malograr, para no contaminar, gracias Jordan, para no contaminar la prueba del delito. Y en términos populares es para no sobreponer la huella del policía o de serenos en las huellas que han dejado ahí los presuntos o los delincuentes o los sicarios. Por eso, siempre nos hemos preguntado por qué esta actitud de la policía cuando se encuentra un vehículo abandonado o con un cuerpo dentro, igual se tienen que poner los guantes para no contaminar la prueba del delito. En este caso, una maquinaria. Se lo haremos. Se lo haremos llegar al general jefe de la región policial norte del gobierno regional de Lima y al coronel jefe de la división policial. Porque estas investigaciones se tienen que dar lo más transparente posible para después no se caiga el proceso porque el fiscal dice hay un montón de huellas y todos son de la policía. Todos son de lo de Serenazgo. Y por eso se pueden caer muchos juicios en el proceso de investigación y el proceso judicial. Por eso es que a veces no le pueden dar una sentencia máxima a este delincuente por más que haya bastantes pruebas de que él fue. Simplemente no se puede demostrar. Ojalá a partir de la fecha la policía pueda pedir también, ahora que viene el ministro del Interior, ¿no? Creo que viene este viernes, viene el ministro del Interior para la entrega de patrulleros por parte del gobierno regional de Lima aquí en la ciudad de Huacho, en la plaza de armas. Y esperemos que aproveche el coronel y el general para poder pedir implementos. De repente no lo usan porque no les envían, ¿no? A pesar de solicitarlo, pues ahora habrá que hacer presión con el ministro del Interior para que doten al personal que llega en la primera instancia. Ojito. Porque llega el Serenazgo, también a los efectivos de Serenazgo, los alcaldes deben darle guantes para que puedan trabajar y no contaminar la prueba del delito. Entonces, hay que aprovechar ahora que viene el ministro del Interior, señores, organícense en sus barrios, las juntas vecinales y traten de llegar al ministro, si no pueden personalmente, por lo menos un documento, un memorial. Mientras más empaperemos al ministro, más resultados vamos a tener para la dotación de efectivos de la Policía Nacional y equipos e insumos para las investigaciones de los crímenes y de todos los delitos que se denuncian. Ojalá haya presencia de la población en el momento en que el ministro esté recibiendo otros patrulleros de parte del gobierno regional. Y a propósito de patrulleros, Jordán, de este tema creo que habló también el regidor Jorge Romero, que habría que hacer convenios claves para que la policía envíe la relación de patrulleros y motos, motocicletas de las comisarías y poder hacer los convenios con empresas para que puedan dar la parte económica y comprar los repuestos, la municipalidad para que pueda pagarle al mecánico y la misma población que pueda ayudar. O sea, un convenio entre la policía, la municipalidad, Cenati, este es el otro ítem, Cenati, que tiene los estudiantes que realizar sus prácticas pre-profesionales y cuando son leves, pues los mismos estudiantes junto con sus profesores puedan realizar el arreglo correspondiente y el empresariado que coloque o que aporte parte de lo que cuesta un repuesto. Nos parece muy bien esa idea. Ahora, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Guaura asumirá este reto porque esta entidad aglomera o conglomera a muchos empresarios que se quejan de la seguridad ciudadana. Es hora, con esta idea del regidor Jorge Romero pueden ya, ahora sí, reclamar. Yo pongo mi platita, denme seguridad. ¿No es cierto? Entonces, hagámosle caso a Jorge Romero. Vamos a escuchar estas declaraciones que días atrás lo diera Jorge Romero. Gracias, doctor Jorge Romero, por acciones que están realizando. El efecto de llamados de unos vecinos me hicieron llegar porque no solamente está en la Comisión de Transporte sino también en la Seguridad Ciudadana y me comunicaban de que hay un vehículo policial que recientemente ha quedado en operativo. Entonces, insisto, he venido a constatar y efectivamente se trata de un patrullero 086 que está en buenas condiciones pero que ha sufrido el motor, se ha averiado, se ha fundido, como se le dice en términos mecánicos y a nosotros nos apena bastante porque es una unidad menos para la seguridad ciudadana y hemos venido a conversar con el mayor Frisancho y también hemos visto cerca de 15 motos, motocicletas de seguridad ciudadana que también están para reparación, algunos están para pequeños cambios de piezas y sería importante que nosotros promovamos un convenio con instituciones como Cenati, por ejemplo, donde brinden asistencia mecánica porque si es para cambiar pequeñas piezas y con ello puedan levantarse las motocicletas para el patrullero motorizado, yo creo que sería factible hacerlo. Inclusive, podremos hacer un llamado al empresariado para que podamos hacer un fondo y recuperar. Hay dos vehículos aquí, dos patrulleros solamente acá en la Comisaría de Cruz Blanca, dos patrulleros que están inoperativos porque se han fundido el motor. Entonces, si una camioneta cuesta 30 mil, 35 mil dólares que es un patrullero, yo creo que pagar 2 mil dólares para levantar ese motor fundido, yo creo que sería conveniente. Si la Policía Nacional no tiene los recursos, yo creo que el empresariado podría unirse y de repente la misma población, la sociedad civil, para que podamos recuperar esos dos vehículos. Hay uno que recién, anteayer, el día miércoles, anteayer, ha sufrido esa fundición del motor y el vehículo se ve impecable y nos apena bastante de esta situación. ¿Esta misma situación se estaría repitiendo en otras delegaciones? Es probable, porque si vemos que aquí nomás hay 15 patrulleros, 15 unidades de patrullaje motorizado, dos patrulleros, seguramente en otras comisarías también deben haber dos o tres patrulleros, media docena de motos, etcétera. Entonces sería importante irle haciendo la visita a cada uno de ellos y hacer tanto el convenio con Sanati y a la vez pedir el apoyo al empresariado de repente de manera organizada o quizás canalizar atrás de la Cámara de Comercio, que puede ser un ente organizado y podríamos hacer aportes económicos para lograr recuperar nuestro vehículo, tanto los patrulleros como las motos. ¿El medio también año, no tiempo? Algunos ya tienen un año, año y medio. Por ejemplo, el otro patrullero ya tiene un año, un mes. Está, la última vez que salió fue para Navidad, el anteaño pasado. Ya pasó la Navidad, ahora último, ya cumplió un año y hasta ahora está inoperativo. Y el segundo patrullero, el 086, tiene dos días. Entonces no esperemos que hayan otros vehículos. Hay que hacer un mantenimiento preventivo también. Por eso es importante los convenios con instituciones privadas que nos apoyen como municipalidad. Todo pasa por voluntad también, el bien de la seguridad ciudadana. Efectivamente, todo es voluntad política porque el proyecto de convenios tiene que ser sometido al Pleno del Consejo y el Pleno del Consejo yo creo que ninguno de mis colegas regiones se va a oponer porque es un tema de luchar contra la seguridad ciudadana y eso es importante. Ahora creo que ese problema más importante en todo el Perú porque inclusive hasta los futbolistas de renombre como Pablo Guerrero les afecta, ¿no? Nadie está libre en realidad. Vamos a empezar aquí por la Comisaría de Cruz Blanca. Vamos a empezar por Cruz Blanca, efectivamente. Hay una inspección en las otras comisarías. Sí, así es. De Salabé, Pina. Claro, así es. Tengo entendido que también acá en la de PINCRI, en lo que antes era lo que se llamaba la PIP, también hay una buena cantidad de vehículos. Yo como cuatro vehículos. Ahorita se ve cuatro vehículos totalmente cooperativos. Claro, yo también lo he podido ver, ¿no? Porque soy abogado litigante, a veces he llegado por casos y veo que he visto que siempre hay vehículos ahí. Pero entonces ahora como autoridad es momento de dar soluciones, ¿no? Aportar. ¿Y también necesita vida de olivos también? Incluso contó ese tema, anunció que iba a pedir al Ministerio del Interior, esta situación de los vehículos y hasta ahora no sé de nada. Sí, pues nosotros como órgano de gobierno local, de repente puede ser nuestra ayuda más rápida, porque el Ministerio del Interior tiene que ver temas de todo el Perú. Entonces ahí se va a dar nuestro pedido. Pero acá, con el apoyo de la municipalidad, específicamente aquí en la provincia, lo podemos solucionar. Yo creo que sí se puede una solución pronta y rápida. Doctor, por otra parte, ¿cómo va el tema del plan regulador de rutas? Ya los dirigentes de transporte se vienen reuniendo con el subgerente, pero al parecer no llegan a un acuerdo, parece que hay un desconocimiento, según señalan los transportistas por parte de la subgerencia en cuanto a las rutas. Lo que sucede, ya hemos tenido hasta el día de ayer tres días consecutivos de reunión para evaluar el plan regulador de rutas, que era el anhelo de los transportistas durante años, que siempre han pedido y han reclamado, y ahora estamos en pleno trabajo de ejecución. Entonces, hemos estado con la presencia del consultor, que está avalado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el subgerente de transporte, que es el ingeniero Luis Llovera, por parte de la municipalidad provincial, y la comisión de transporte, presidida por quien le habla, Jorge Romero. Hemos tenido esas reuniones ya tres días consecutivos. En algunas rutas hay seguramente incomodidad, no les gustará a algunos transportistas, porque no creo que... Bueno, y aquí hay que también pensar en los malos efectivos de la policía, ¿no? Si vamos, si estamos exigiendo desde este rinconcito de poder informativo a que los empresarios, la municipalidad, el mismo Cenati, ponga su granito de arena para mantener las unidades de la policía operativos, también les exigimos a esos malos policías que utilicen el carro para seguridad, no para transportar a la familia. Se podrá querer mucho la familia, pero lamentablemente no puedes utilizar un bien del Estado para un bien familiar, que para eso el Banco de la Nación les presta dinero a los policías y cómprense un carrito de segunda y pónganse a trasladar a su familia en algo personal. Y también, si se aburren de noche, de madrugada, pues pónganse a rezar, a orar, ¿no? Para que les vaya bien en todo su horario de trabajo. Pero no, pues, trasladen a chicas que están en la calle y pasen las horas, ¿no? Divirtiéndose, aunque no hagan nada, simplemente compañía y conversación. Pero esa compañía y esa conversación los pueden distraer de algún hecho delictivo. Así como hay buenos policías, también hay malos efectivos. Y hay esos malos policías que utilizan el vehículo particular de su colega para hacer cosas de la institución. Tampoco, tampoco, ¿no? Cosas personales son personales. De la institución, nosotros estamos exigiendo que la Cámara de Comercio, luego de la sesión, acuerde apoyar a la policía con repuestos. No digamos plata, digamos repuestos para los vehículos. La municipalidad que le pague en la mano de obra del mecánico, Senati que apoye con sus prácticas preprofesionales, que lo puede dar la misma policía, la municipalidad, la Cámara de Comercio, para que sustenten sus prácticas preprofesionales y puedan tener una recuperación de los vehículos. En Cruz Blanca hay varios patrulleros que están inoperativos. Aquí en Huacho, sin ir muy lejos, aquí en Huacho, la salida por Leóncio Prado, cuando lo abren, vemos el cementerio de vehículos policiales, las motos inservibles. Por favor, hagamos este convenio, pero con responsabilidad y compromiso de la policía que será usado exclusivamente para seguridad ciudadana. Punto final en este tema, ojalá logren captar la idea de Jorge Romero, no solo en la provincial, sino en todos los distritos. Senati está en Guaura, pero puede enviar a todos los distritos costeros a sus alumnos. Y cada municipio puede tener... Tiene presupuesto para seguridad ciudadana, eso sí, y de ahí creemos que pueden pagar la mano de obra del mecánico que arregle las unidades, los vehículos de la policía. Ojalá se pueda hacer. Vámonos a la pausa, Jordan. Nos hemos pasado unos minutitos. Pausa de Canal 36 de Cable Color. Retornamos con otros temas. Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario. Pare uno y lleve cuatro tratamientos. A tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque Biopros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros, el original. Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones. Exija Biopros en su nueva presentación. Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve Biopros. Y en las tabletas simplesas Biopros. Llame y haga sus consultas de Biopros, el original. ¡Suscríbete al canal! Teuxedio Arronis. Mi colegio se viene con fuerza. Con docentes de primer nivel y con gran experiencia. Teuxedio Arronis. Mi colegio abre sus puertas. Y yo tengo grandes deseos de ser su estudiante. Y yo quiero ser parte, ser familia arronista, gritar con orgullo que somos primeros, mientras voy estudiando pa' forjarle mis metas, Eusebio Arronis de Huacho pa' mi provincia. Abre las puertas a un futuro brillante, desde Huacho, nuevo colegio particular, Eusebio Arronis. Inscripciones en inicial, primaria y secundaria. Solicita más información. 905-44-4342. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Limagas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos. Entregados por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de balones de su vice. Así que ya sabe, vecina o vecina, adquiera su Limagas en Abimar Gas. Llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto. El gas, derrima gas. Soy el balón con el peso exacto, el balón que te curará. OZONO CUBA ya está en Huacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolombalgia, estrés, pie diabético, várices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con OZONO CUBA. Te esperamos en Calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos, con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Relájate, renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital. Ofrecemos sauna, baño turco, masajes y duchas refrescantes. Elimina el estrés. Nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán. Recobra energía. Mejora el sistema nervioso. Consigue un estado mental en paz. Con los masajes relajantes y descontracturantes. Sauna y Masajes Vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días. Previa reservación al 939-332280. Saunas y Masajes Vital. Avenida Grau, 243 a media cuadra de la oficina de Renier Guacho. Bienvenidos a nuestra cocina del Clásico del Mar. En el Clásico del Mar utilizamos los ingredientes más frescos que garantizan el auténtico sabor del norte, chico. Aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes. Contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos. Además, descubre nuestra exquisita colección de cocteles, únicos y refrescantes. Ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla. En calle El Inca 286, somos Cevichería El Clásico del Mar. El verdadero sabor del norte, chico. Este bloque, vámonos hasta la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, porque el día de ayer han realizado una campaña de salud que ha beneficiado a los niños que han estado en el taller de vacaciones útiles en nuestra primera casa superior de estudios, la Faustino Sánchez Carrión. Han participado alumnos de bromatología y nutrición, de enfermería. Los propios médicos, los propios profesionales de salud de este servicio que brinda la universidad para los estudiantes, y con ello se ha logrado tener un cuadro de los niños que tienen baja hemoglobina, y con ello alertar a los padres de familia para que sigan un tratamiento en mejora de la alimentación para los pequeños. Este es el informe de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Los padres de familia cuyos hijos participan en los talleres de las vacaciones útiles agradecieron la realización de esta jornada porque les ha permitido una evaluación nutricional completa de la salud de sus pequeños. Agradecidos también porque es un beneficio para nosotros, para nuestros hijos, y mayormente también para los padres para tomar en prevención a tiempo de que estamos sobrepeso, estamos bien o como estamos, ¿no? Y la ayuda de los profesionales y nuestra institución que es Alma Mater, que es buena para la población, es muy importante. En realidad, me gusta y que siempre seguiría siendo luchando por nuestros jóvenes y futuros ciudadanos universitarios y peruanos. Así también señalaron que ha sido oportuna esta jornada, ya que les ha permitido identificar los casos de anemia y mejorar la alimentación en beneficio de sus hijos. Yo como madre me siento orgullosa, ¿no?, que están participando mis hijos que estaban en fútbol y de cual me sorprende, ¿no?, para saber cuánto de locos tiene, su alimentación, su peso, su taito, señorita, me siento orgullosa. Los padres de familia también destacaron la realización de estos talleres y pidieron a las autoridades universitarias continuar con este tipo de actividades que benefician a los que menos recursos tienen. Yo estoy satisfecha y le doy gracias a la universidad que por primera vez, ¿no?, espero que más adelante continúen con este tipo de apoyos para los niños que necesiten. En el deporte, igual, porque realmente estoy muy emocionada porque los niños se divierten y han aprendido mucho. Apoyo realmente para la gente que necesita y espero que al señor decano, no le digo a los maestros que han organizado ese tipo de deportes, espero que más adelante, otros años, continúen, ¿no?, que continúen buscando a niños así como estos niños pobres que necesitan hacer deporte, sin gastar ni un sol porque esos niños necesitan que quien les apoye y este apoyo es muy importante para la población. Más de 300 niños y adolescentes que participaron de las vacaciones útiles faustinianas 2024 fueron beneficiados con evaluación nutricional, descarte de anemia, además de orientación en salud bucal y floreización. Nosotros como facultad estamos haciendo el descarte de la anemia y para ello estamos tomando la hemoglobina en los niños que participan en los talleres, ¿no? Una vez que hemos tomado la hemoglobina, captamos a los niños que tienen hemoglobina menos de 11 y ellos reciben consejería médica, donde el médico les indica qué actividades tienen que hacer para poder mejorar esta anemia y también les indica una derivación tanto al hospital regional como a salud, ¿no? La jornada fue desarrollada por estudiantes, docentes y egresados de las escuelas profesionales de enfermería y bromatología y nutrición, así como del odontólogo de la unidad de salud, de la oficina de bienestar universitario y otros profesionales de la especialidad. Aquí ahorita estamos haciendo básicamente la parte preventiva que es la topicación de flúor, que es evaluar, claro, primero al paciente y definir cuál es su estado de salud bucal y dependiendo de esto se le hace una orientación, no solamente en la parte de la salud bucal, sino estamos concatenando el trabajo con el servicio alimentario para orientarles los alimentos que pueden ser demasiado cariogénicos y que puedan estar afectando la salud de sus dientecitos. Servicios como tamitaje de hemoglobina, orientación nutricional, peso y talla, orientación en salud bucal y fluorización se ofrecieron a los niños participantes de estos talleres. También agradecerles de que nos hayan considerado dentro de las vacaciones útiles en hacer una evaluación nutricional a los niños, ¿para qué? Para saber cómo están en cuanto a su IMC normal, sobrepeso, obesidad, debido a que el mayor porcentaje ahorita de enfermedades metabólicas es por la obesidad y el sobrepeso. Y aquí estamos también midiendo cintura para que no corran el riesgo de los niños, desde ahora ya previniendo de que pueden tener cualquiera de estas enfermedades, el síndrome metabólico como son hipertensión arterial, que conocemos opresión alta, diabetes, un derrame, un problema coronario. Entonces estamos desde ahora ya previniendo para que no se dé estas enfermedades. Las madres de familia han quedado satisfechas, han quedado incluso agradecidas porque se suele descuidar este tema de la salud en casa, porque hay que ir al hospital, hay que sacar turno, hay que madrugar, hay que tener paciencia, los niños se aburren rápido para esperar el turno dentro del hospital. Entonces agradecen que haya sido directo esta campaña de salud por parte de la Universidad Nacional José Fostino Sánchez Carrión, porque les ha permitido saber cómo van en el nivel alimenticio sus hijos. Y sobre todo en el tema de la limpieza de los dientes, que es un tema bastante difícil lograr que nuestros niños capten la importancia de mantener un cepillado habitual después de cada comida. Y qué bien, dicen los padres que se repita, que no sea la primera vez, ni la única vez, que se siga repitiendo este tipo de trabajos en la Universidad Nacional José Fostino Sánchez Carrión. Junto de parte en este tema, nos vamos ahora con la información que nos envía el Gobierno Regional de Lima con respecto al área de agricultura. Vamos a ver de qué se trata. Manos de la región Lima, bueno, el día de hoy muy contentos. Estamos aquí en la sede del Gobierno Regional suscribiendo este convenio con la empresa que va a ejecutar la obra por impuesto del canal de irrigación del Centro Poblado Monguete, en la provincia de Guaura. El riego es muy importante en la vida de nuestros pobladores que se dedican a la agricultura. Sobre todo a nuestros hermanos de Monguete un saludo y decirle que juntos sí vamos a lograr esta obra que tiene un costo de aproximadamente 2 millones y medio para ustedes, hermanos de Monguete, hermanos de Guaura. Muchas gracias y que viva siempre nuestra región Lima. Gracias. Pedirle también a la gobernadora que realice las coordinaciones con la autoridad local del ALA. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de vigilar el trabajo de la Junta de Usuarios y las comisiones de regantes para que mantengan limpios estos canales. El Gobierno Regional está cumpliendo con la construcción. Ahora falta que los agricultores a través de estas entidades mantengan limpio y no se permita una aglomeración de residuos y que hayan aniegos de grandes proporciones. Recuerden que estuvo también en este problema el canal que está cerca a la universidad, después en medio mundo, y con ello se perjudica el asfaltado. Entonces, también habría que darle seguimiento a estas obras que se entregan a la población agrícola para que no perjudique al otro sector de la población, al sector transporte, con el aniego en las vías. Bien, por los agricultores, y esperemos que sí haya un trabajo a conciencia de mantenimiento cuando ya esté en uso. Ahora nos vamos con el tema de educación. Está todavía, está todavía con la fecha de inicio de las labores académicas 2024 para el 11 de marzo. Si no hay otra disposición del Ministerio de Educación, se iniciará de aquí 12 días las clases escolares. Pero tenemos que alertar a los funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local 09, a la Dirección Regional de Educación, que revisen los casos, que le den celeridad a los casos de denuncias de tocamientos indebidos. Y mucho cuidado con volverles a dar responsabilidad de aula a estos malos profesionales de educación que hacen estas actitudes como un trato normal. Sin embargo, trauman a los menores con esos tocamientos indebidos. Debemos, debemos, debemos presionar los padres de familia a la directora de la institución educativa, sea estatal o particular, igual se tiene que presionar a la dirección para que puedan darle sanción ejemplar a aquellos malos profesores, docentes que hacen tocamientos indebidos a los pequeños, sean varoncitos o mujercitas. El hecho es repudiable desde todo punto de vista. Y también es inaceptable la actitud de la unidad de la UGEL 09 con respecto a algunas instituciones educativas que no solamente no les han pagado la energía eléctrica, sino que ahora se suman a que no tienen agua potable. Y esto, nuestro colega José Luis Anzualdo Brizueño ha llegado muy preocupado porque esta institución educativa es de los más pequeñitos, 3, 4 y 5 años, quienes van a llegar al colegio Santísima Niña María y no van a encontrar ni agua ni fluido eléctrico. Vamos a escuchar su reporte. Muy bien, amigos, continuamos con la información. El día estamos en la Cuna Jardín 324, Santísima Niña María, que en la avenida Mercedes Sindacochea de Huacho. Pues ustedes recordarán un poco, ¿no? La Cuna Jardín pues no tenía luz, bueno, no tiene luz hace ya un poco más de un mes, ¿no? Y sigue sin luz, sigue electricidad, pero ahora también, aparte de estar sin luz, también se encuentra sin agua. Ahí, si podemos abrir el caño, a ver, directora, ahí está. Sin agua está ahora la Cuna Jardín 324, Santísima Niña María. ¿Qué está pasando con la UGEL 09? Que justamente servicios básicos e importantes para la institución educativa no la tiene la Cuna Jardín 324. Directora, ¿qué tal? Una vez más, directora, estamos aquí con esta problemática, oye, ya es una problemática porque ya tienen justamente varios semanas el tema de la luz y ahora sin agua. Sí, es cierto. Entonces la preocupación de mi persona es justo que ya vamos a empezar las labores con los chicos, las maestras ya se reincorporan el viernes, no sé cómo vamos a hacer los trabajos de mantenimiento porque tenemos que desinfectar, lavar las cosas de los chicos para poderlos recibir el once y nos cortan el agua, ¿no? Entonces ya me parece que esta es una burla de nuestras autoridades porque creo que quieren que se atrincheren acá en el colegio los padres o que la directora, no sé qué escándalo puede hacer para que recién pueda ser escuchada, ¿no? Entonces ya es un fastidio. Yo personalmente le he escrito al WhatsApp del director y le estoy oponiendo que en estas condiciones no vamos a trabajar. Entonces ya va a caer en la responsabilidad de aquellas autoridades que les correspondían hacer el pago de los servicios que se supone hay un presupuesto para estos servicios, no sé de dónde ha sido destinado este dinero. Entonces va a ser responsabilidad de ellos que no podamos iniciar en la fecha indicada. Para que me pude contar la gente, ¿qué pasó con el tema de la luz? Se decía que ya llegaba para el viernes que pasó, no sé, decían que ya iba a solucionarse. ¿Qué pasó con la luz? Mira, no sé si es un cuento chino lo que nos dicen las autoridades porque nos dijeron que habían migrado a otro sistema, al SIGA, que no sé qué es, o que no lo reconocieron a mi código modular del colegio, por eso no autorizaban el pago. Luego yo conversé con el director el día viernes, con el mismo director Dugeli, y me dijo que ya en el transcurso de estos días ya lo colocaban, ¿no? Pero sin embargo yo vengo el día de ayer lunes a la institución pensando de que ya iba a estar la energía eléctrica, llamo en él y me dice que no, que ya ahora ya no son dos meses, son tres meses de deuda. Son tres meses de deuda. Entonces, el cuento es chino, de verdad, porque yo le pregunté qué tanto se demora para reconectar, ¿no? Me dijo, se paga la deuda y a las 24 horas se conecta. Entonces es toda una mentira lo que nos están vendiendo las autoridades al respecto de la luz también, ¿no? Y ahora uno va a averiguar allá a la persona que está encargada de ver las facturas y todo eso. Ahora nos han dicho que el primero de marzo, que es el otro viernes, este viernes que viene. Ya va a estar personal. Necesitamos hacer el trabajo de mantenimiento. Tenemos que hacer la instalación de los techos de cuna. Queremos cambiar. Se necesita electricidad para hacer esos trabajos. No sé cuándo haré mi trabajo. Por eso ya ahorita yo deslindo responsabilidad y queda la mano de las autoridades. Claro, ese es el tema justamente de la energía eléctrica. Pero ahora también lo que es el agua, elemento también importante justamente para... Para ustedes, para los niños. Exacto. El agua es importante, uno, porque mira, ya se incorpora el personal. Tenemos que hacer la limpieza, mantenimiento. Mis áreas verdes ya han sido podadas, pero no se pueden regar porque no hay el agua. Están que se secan, está peor. Tenemos que limpiar los ambientes externos, hacer el baldeado, desinfección, y no hay agua, ¿no? Entonces, sinceramente, en esas condiciones no se va a poder trabajar. Ya es responsabilidad de nuestras autoridades que nosotros tal vez no empecemos el once con los niños, ¿no? Ahora, el tema del agua también es, obviamente, por deuda, imagíname. Me supongo que es por deuda, pues, porque qué más se puede esperar de los gel nueve. Bueno, Andrea, creo que ustedes son, no sé si a lo menos de la ciudad de Huacho, son los más maltratados, aparentemente, durante ese tiempo, ¿eh? Es cierto, somos los más maltratados. Igual, ninguna institución, me dicen como directora, gestión, vamos a una institución, pedimos lona, pedimos Maya Rachel para cubrir nuestros espacios de los patios, que no tenemos Maya Rachel, no tenemos mucha sombra para los chicos, pero no me pueden dar porque dice que estamos dentro de un proyecto de inversión. Ahora, este proyecto de inversión está en elaboración de expediente técnico. ¿Cuándo lo ejecutarán? De acá, dos, tres años, no sabemos. Mientras tanto, los niños no pueden, no nos puede dar ninguna otra institución porque dice que es malversar el fondo si nos dan Maya Rachel porque estamos dentro de un proyecto de inversión. Mientras tanto, los niños son los que puedan... Mientras tanto, los niños son los que puedan... Ya es algo, no sé, con los papitos vamos a tener que hablar con la Pafa para que ellos también se muevan y hagan los reclamos respectivos. Bueno, esperemos que el próximo 1 de marzo pues haya la luz también, el agua, ¿no? Esperemos que sí, pero ya por ahí me entero que han cambiado los rubros de pago, han hecho otros gastos, no sé cómo llegará a solucionarse, ¿no? ¿Es preocupante la situación? Es preocupante, en verdad, porque ahorita las chicas ya vienen, como les digo nuevamente, el viernes, los auxiliares, los personales, los servicios, es decir, ¿con qué limpio, con qué barro, con qué trapeo el agua, con qué lavo los materiales si no hay agua? No hay agua. Ahora, también el tema de su trabajo, por ejemplo, ¿cuántan sus, no sé, sus laptops, su material, electricidad, ¿de dónde? Yo, por ejemplo, mi semana de gestión, con mi laptop y mi data, polas puras, porque no hay electrificación, tendría que volver a la época de la carreta con papelote si es que no quiero atrasarme en mis documentaciones, o hacerlo tal vez de tarde, noche, de manera virtual, que mejor que las chicas ya no vengan a la institución educativa y lo trabajamos de manera virtual desde nuestras casas. No sé ya ahorita qué medida tomar, pero yo mi hoja de ruta lo puse de manera presencial, ya está presentado en el UGEL, ellos saben qué cosas vamos a trabajar durante la semana, pero lamentablemente las condiciones no ameritan, pues no se va a poder hacer eso. Lamentable, la verdad. Bueno, esperemos que esto pueda cambiar. Gracias, gracias, sí, hago un llamado para que no sé ya la comunidad civil, no sé quién, nos pueden apoyar, o fiscalía, contraloría, no sé por qué, sé que contraloría está llegando a las instituciones educativas un poco para que vean las condiciones. Lamentablemente vino el día viernes que yo no estuve, estuve justo en la presentación del PERA 2034 acá en que fue la municipalidad provincial y no estuve porque yo le hubiese manifestado toda la situación que tenemos en el 324 y no sé si tal vez llamar a la fiscalía para que vean en qué condiciones están nosotros. claro, entonces tal vez voy a empezar a hacer eso ya mañana. Bueno, esperemos que esto cambie. Gracias. Gracias a usted, directora, también te lea remijo y directora de la Cuna Jardín 324, Santísima Niña María, imagínense, sin luz y ahora sin agua está la Cuna Jardín 324, Santísima Niña María. Realmente lamentable las condiciones esto es el buen inicio del año escolar, señores, que tenemos a nivel de la UGEL 09, la verdad lamentable, imagínense, sin luz, sin energía eléctrica ya hace más de un mes, según Enel, tres meses de deuda ya se completan en energía eléctrica y agua ahora ha sido cortada, imagínense, en estas condiciones se prepara a lo menos la Cuna Jardín 324 para subir un inicio de año escolar, lamentable la verdad lo que está ocurriendo a nivel de administración, porque esto ya hay gestión y administración por parte de la entidad, en este caso del UGEL 09 que da una clara muestra de incapacidad, pues, o sea, más de un mes sin luz y ahora sin agua está Cuna Jardín, así es que ahí está la alerta informativa de este punto de la avenida en la Cochilla donde se ubica la Cuna Jardín 324 y donde la directora obviamente, pues, ya muy preocupada y también indignada por todo esto, pues, ha salido al frente a decir que por favor le puedan dar solución y también, pues, a los entes competentes tomar un poco de importancia esta Cuna Jardín que es importante para esta parte del cono sur de Huacho, que sobre todo tiene muchos años brindando la educación a nuestros niños y que lamentablemente por parte de las autoridades pues, no hay un buen reconocimiento tampoco de retribución para poder brindar la mejor calidad de enseñanza para nuestros niños. Este es un poco el panorama, la información que alcanzamos a esta hora del día. ¡Gracias!